...principalmente y árboles de pino, perdón, perdón, nos está rotando mucho humo. Ahí está abriendo el candado. Pinos que están en el bosque atrás, claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder el bombero. Ahí se rompan. Hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación, el carro está por un costado, aún no puede acceder, y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas. Martín, ¿por qué? Al interior del bosque no se ve, pero las llamas siguen propagándose. ¿Y por qué se están...